Hola, Cecia. Buenos días. Qué gusto saludarle a Don Eduardo Carolina, pueblo hondureño. Este es un sector donde le llaman los solanchanos. A mi derecha está Villanueva, sector 8. A mi izquierda está Nueva Suyapa. Hay que bajar aproximadamente un kilómetro hasta la quebrada. Y hay que cruzar la quebrada, misma que no tiene un paso, sino hay que hacerlo saltando a través de las piedras. Entonces, aquí, Don Eduardo, Cecia, son casas así como usted las ve. Y hay que decirlo, son víctimas de una falla porque están rajadas estas casas. Hoy amanece como una zona fantasma. No es toda la colonia, es una parte, pero el miedo se siente en toda Villanueva. Mire, dejaron puestos los candados y abandonaron sus casas. Este sector nos dijeron que es de una sola familia. Le llaman los solanchanos. Ellos vinieron desde el departamento de Olancho y se instalaron aquí en Villanueva. Y hay que decirlo, en esta zona son los únicos que han evacuado. Las casas de ellos están cerradas. Aquí hay una tercer casita. Es una familia que compró un terreno y construyó en toda la zona. Que el día de ayer incluso nosotros venimos, estuvimos aquí y continuaban evacuando su casa. Lo voy a decir así para no ser despectivo en el término. Continuaban yéndose de sus casas. Mire, a las puertas les pusieron clavos. Les pusieron clavos grandes y las dejaron completamente aseguradas. Aquí hay otra casita. Aquí son nueve casas. Las que ayer desalojaron. Las que ayer en la tarde terminaron de dejar solas. Están los candados puestos. Aquí no hay nadie en esta zona. Miren, los candados aquí están puestos. Son casas humildes todas, sencillas. Es la ribera de la quebrada. Esta es la quebrada que divide las casas. Hacia allá, Villanueva. Hacia atrás, donde está Cris, el sector de Nueva Suyapa. Y vamos a caminar, porque aquí también hay casas que dejaron abandonadas. Y hay que decirlo como un dato noticioso. Como un elemento dentro del qué, del cómo, del cuándo, del dónde y del por qué. Las casas que están abandonadas están rajadas todas. ¿Por qué? Porque también sufrieron daños con la falla que se activó aquí en Suyapa, que se la dimos a conocer. Este lugar significa que, de ser cierto, el riesgo de las pandillas y de las maras se enfrentaban a un segundo miedo, a que su casa les cayera encima. Construcciones sencillas, pero que son llamadas hogar y que son hechas con mucho esfuerzo de aquellos que dejaron todo aquí, con mucho amor y en esta fabricación. Vea el sector. Aquí está completamente alejado de todo. Aquí termina la colonia. Este es el muro que alguien hizo para dividir la colonia. El sector de los solanchanos que les mostré está en la ribera de la quebrada, específicamente. No está ni aquí ni allá, sino que es parte de la quebrada. Es lo que ayer manifestó la policía, que era un terreno comunal donde se instalaron estas viviendas. Esta otra casita también quedó sola. Ayer lo pudimos ver, que la gente se estaba saliendo y, al menos hoy, no vemos a nadie. Mire, aquí estuvimos también, donde la gente evacuó tipo 2 de la tarde, aproximadamente. Pero algo que también le muestro, y es aquí, donde se puede confirmar la teoría de que, de ser cierto, el desplazamiento, pues se enfrentaban a un segundo riesgo, porque las casas aquí ya les va a caer. Mire, esta casa se rajó por completo. Esta zona se rajó toda, específicamente. Y al fondo, la parte de los solanchanos que les muestro, donde se fue la evacuación. Sí lo han dicho, y es la teoría que se mantiene. Una estructura criminal le dio hasta Antier, a las 2 de la tarde, para que abandonaran esta zona. El sector de la quebrada, específicamente. Fue el que pidieron donde dejaran, pero cumpliendo ellos, ingresando ahora a las viviendas, se puede ver que tenían un segundo riesgo. Esta es la situación. La ribera de la quebrada es un sector fantasma. Aquí no hay nadie. Las familias se fueron y dejaron estas humildes casitas, abandonadas. Arriba a los operativos. A las 7 de la mañana, a la saturación, mostraremos los resultados. Estamos en el lugar. Aquí también le llamaron a Zona Cero. Qué gusto saludarles. Cecia, Carolina, Don Eduardo, buen día con ustedes. Último momento. Último momento.